La construcción del fuerte de carabineros, la restauración del centro histórico de San Gil, inversión en el relleno sanitario de Acuazán y arreglo de vías e instituciones educativas fueron algunos de los anuncios que hizo el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, durante el decimosegundo consejo comunal de la mano con la gente, que se realizó en el parque principal de San Gil el pasado domingo. La inversión para el municipio es de cerca de 12 mil millones de pesos. Imagínense nosotros llegando aquí al parque de San Gil y mirar esos colores vistosos, que no solamente seamos la tierra de la aventura extrema, sino que tengamos también patrimonio cultural, porque ello queremos hacer acá en San Gil. Pero 1.200 millones para la restauración del centro del parque de San Gil. Termino con, eso suma aproximadamente ya en total la inversión, 11.200 millones, 12.000 millones, si mal no sumen. Con el propósito de atraer mayor número de turistas a San Gil y mejorar la imagen que tiene el parque La Libertad, el gobernador de Santander anunció la realización del proyecto de restauración de la zona del parque o centro histórico, por un valor de 1.200 millones de pesos. Richard Aguilar Villa invertirá más de 2.000 millones de pesos en colegios urbanos y rurales del municipio. En materia de escenarios deportivos, Aguilar Villa anunció 246 millones de pesos para la construcción de la cancha multifuncional del barrio Villa Laura, 209 millones para el polideportivo Vereda El Cucharo, 68 millones para el cerramiento de la escuela en la Vereda La Joya, 75 millones para Montecitos Altos y 78 para Torres del Castillo. En este Consejo Comunal nosotros estamos elevando un acta. Ahí quedan establecidos todos los compromisos y el despacho les empezará a hacer seguimiento. Como ya hay 600 millones adicionales para Fuerte Carabineros, 600 millones para los residuos sólidos, 1.200 millones para la restauración y 600 millones que hay que sacar de proyectos aplazados para el Fuerte Carabineros, doctor Enrique, esta misma semana ustedes le deben reportar eso al despacho. Y esto lo digo públicamente porque dirán, no, el gobernador va y promete y simplemente se quedan las palabras en el aire. Para ofrecer y optimizar escenarios deportivos en las escuelas del municipio, se destinaron 850 millones de pesos y también recursos para el mejoramiento y obras complementarias del auditorio del Colegio San José de Guanentá. Asimismo se anunciaron 660 millones de pesos para ampliación y construcción de la cubierta del Colegio San Carlos y la construcción de la cancha multipuncional para la Escuela San Pedro. Para el mejoramiento de la vía al aeropuerto de San Gil, la gobernación destinó 500 millones de pesos. Para el mejoramiento y pavimentación de la vía de San Gil Cabrera, se destinaron 2.500 millones y 1.000 millones para la construcción de un puente en el sector de Mateguadua. Yo creo que el señor gobernador ha sido muy diferente con San Gil, es una inversión cercana, como lo decía él, a los 14.000 millones de pesos. Dijo, vine a prometer y cumplir por 8.000 millones y me voy con 14.000 millones, que eso se le suma a la gestión que realizó esta administración por 24.000 millones ante el gobierno nacional durante este año. Yo creo que es una inversión récord que se va a tener para el año entrante en una cifra cercana a los 40.000 millones de pesos para San Gil, tanto del gobierno departamental como el nacional y las inversiones que van a hacer el gobierno municipal. Obras prioritarias. Una cosa muy importante.